¡Suscríbete! 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 Toca atrás, ahí está Dearborn La pelota que viene al área Le queda un hombre, le pegó Le pegó leyva Gary Tello Ahí está Tello La va tocando con Martínez que aparece destapado por el sector derecho Si viene Martínez, va picando Fernández Para el del pase Ahí está Fernández ¡Fernández el centro! ¡Guerreño! Estaba adelantado sí, estaba adelantado Guerreño afortunadamente, porque se perdió un gol vemos la reiteración del gol que se acaba de perder Guerreño, pero estaba todo invalidado sí, estaba por encima de la línea del balón cuando impactó la pelota Guerreño, que de todas formas se perdió un gol increíble lo que podía haber sido el 2 a 0 para Deportes Concepción, ahí está Guerreño va tocando con el Seomar ahí está Tello Tello por el medio, está Guerreño habilitado, viene el segundo se alcanzó a cruzar Cerezo y las pelotas, se va, se va, se va al tiro, esquina para Deportes Concepción, número es el primer tiro de esquina para el Conce que bien vio Tello a Guerreño en un espacio mínimo vio como estaba el Pato Aguayo, bien ubicado pero estuvo muy rápido Cerezo para cruzarse y evitar el disparo del número 11, ya son historia, los primeros 45 minutos de fútbol Guerreño, le va quedando Mesías, si viene Mesías, puede caer la segunda cifra, lo voy a cantar, Mesías, Mesías Mesías, el segundo lo esperó a pie firme el portero Nicolás Pérez, fue abajo con los pies acaba de salvar la portería del cuadro de Ñublense y por qué no la picó como en el primer gol me pregunto yo, Manuel Sí, te voy a comentar lo mismo, la jugada muy muy parecida al primer gol del día de hoy se va en velocidad en búsqueda de la portería Dano Valdés por el sector izquierdo sacó el centro con los puños el portero la pelota que viene el área viene el empate de Ñublense gol, 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 gol gol de Ñublense en los once en los once minutos Juan Leiva Juanito Leiva coloca el empate minuto once de Portes, Concepción uno Ñublense uno Sí, la salida de Matamala con los puños fue hacia adelante no fue hacia los costados y quizás a partir de ahí se marcó el gol de Neublense insisten desde fuera del área con un frentazo y ya dentro con otro cabezazo Leiva marca casi ya sin portero desprotegido totalmente pide disculpas Juan Leiva tras marcar el empate 1 a 1 se anticipa Brasigasi en la pelota de Valeria le gana la posición a Lautaro y ya con Matamala mal ubicado la pelota que viene cobro falta al árbitro falta solamente en contra de Cerezo a mi me da impresión de que estaba adentro vamos a tener la reiteración la gente de Concejal le va a reclamar que es una una acción parecida a la anterior en contra de Mesías si 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 están todas alegando lo mismo y como allá no la cobras le dicen ahí tenemos la reiteración si a mi me da impresión de que si es falta es penal para mi está adentro del área todo el rato está adentro del área es penal si la cobró alcanza a pincharle la pelota medias la tiene Cerezo Cerezo al centro oh Rigasi se va jugando la vida va rechazando le va quedando un hombre a Ñublense palo palo palito palo se acaba de salvar reportes Concepción después la pelota le queda Valdez y su cabezazo Valda a toda velocidad sigue Fredes Fredes el centro al segundo palo le quedó a Garitello le pegó mordido atento el portero Nico Dapérez se va quedando con la pelota si no le pudo el pase para Rebolledo el enganche de Rebolledo cayó reclamado en una infracción sigue sigue se le pasa por el bien y viene el segundo Matamala Matamala estuvo espectacular para ir abajo al piso con un manotazo Salvador envía la pelota al tiro de esquina para Ñublense número sexto esquina para Ñublense era un remate complicado el centro de Rebolledo arrastradito el pase entre líneas para Guerreño puede caer el segundo Guerreño se quiere acondar le pegó Nicolás Pérez estuvo espectacular para contener el remate del paraguayo era la segunda cifra en favor de Deportes Concepción concurró el peligro el portero de Ñublense si le faltó un segundito extra a Guerreño tomarse la tranquilidad y la pausa necesaria para ver que estaba haciendo Nicolás Pérez que de todas formas se ilusió en ese achique en lo que era el 2 a 1 del Conce estamos reiterando buen pase de Mesías terminó 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 pero bueno demasiado rigurosidad demasiado ahí está el cifra Rigasi frente a Pérez el primer penal de esta definición el penal por parte de Rigasi porque Nicolás Pérez se estira hacia el mismo sector ahora viene Corriendo Salazar le pegó gol gol de Ñublense es el 1 a 1 transitorio en estos lanzamientos penales si Matamala eligió su palo derecho y Salazar le cambia viene corriendo a Zambrano le pegó gol gol de Deportes Concepción que pasa arriba en el marcador 2 a 1 en la tanda de penales si muy bien ejecutado ese zurdazo seco de Zambrano Leiva más bien Leiva frente a Matamala viene corriendo Leiva tapó 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 Matamala y Concepción que está arriba por 2 a 1 en la tanda de penales bueno reflejo de Matamala gracias exacto no sé qué tan bien ejecutado fue el penal de Leiva viene corriendo torres 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 gol gol de Deportes Concepción que se coloca 3 a 1 en la tanda de penales de la copa León de Coyao si bien bien lanzado esta vez el penal de Torres arriba el árbitro viene corriendo Luka le pegó gol gol de Ñublense que descuenta 3 a 2 Concepción arriba en la serie de penales si bien bien tirado también un derechazo potente de Abacia Matamala se tiró a su lado izquierdo nada que hacer el número 1 viene Tillo le pegó tapó el portero tapó el portero Nicolás Pérez que fue sobre su izquierda allá iba el tiro se acaba de perder Concepción si muy parecido a lo de Juan Leiva de hecho fue lanzado al mismo sector un remate a media altura en donde supuestamente es lo más fácil para que un portero pueda reaccionar no hace el vato viene corriendo le pegó gol gol de Ñublense para igualar la serie lanzamientos penales Valdez y el 3 a 3 si muy bien Valdez tranquilo en la decisión espero que se moviera un poquito Matamala para elegir ese remate que fue rasante ahí está la orden de la vitonia corriendo Guerreño tapó 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 el portero Nicolás Pérez que fue sobre su derecha el disparo cruzado del paraguayo y tiene la posibilidad de Ñublense de quedarse con la serie de penales si muy bien Nicolás Pérez lo esperó hasta el último a Guerreño no le creyó nunca nada ninguna más el vato viene corriendo Vilches le pegó gol gol de Ñublense se acaba de quedar con la tanda de penales y esta copa amistoso León de Collao se la lleva el cuadro visitante se quedó con la tanda de penales por 4 a 3 finaliza el partido definitivamente este amistoso ante 2.312 espectadores en el